MOTORES ENCENDIDOS Este es el punto de partida de un recorrido muy dulce que termina en su mesa con los platillos típicos de la Semana Santa. El primer paso es extraer el jugo de caña para depositarlo en estas ollas de gran tamaño. Aquí la temperatura se eleva al máximo hasta lograr la consistencia que se necesita para elaborar los dulces de panela. Aquí ya solo es sacarlas, batirlas, echarlas al molde y ahí ya pasa donde se envuelve. ¿Cuánto es el tiempo de cocción? De cocimiento, no menos de 7 horas. Cuando alguien le apunta son 5 horas. Nada se desperdicia, pues el bagazo de la caña se utiliza como combustible para alimentar los hornos de cocimiento y después viene la paleteada. Se ve fácil, pero requiere de mucha fuerza y técnica para no desperdiciar el producto y lograr bajar la temperatura en la miel. El último paso es vertir el líquido en los moldes y después de unos minutos, los atados están listos. Esta es la molienda de don Napoleón Montoya, quien por más de una década se ha dedicado a esta labor, que también significa empleos para la comunidad. ¿Cuántas personas trabajan, están involucradas en este proceso? Hay más de 10, sí, hay más de 10. Aparte, aparte de mi personalidad, porque yo trabajo como mozo, a la par de los mozos. Esa es la importancia porque se mantiene trabajando la gente. Pese a tanto esfuerzo, el mercado no es justo. Ellos venden cada dulce en un precio promedio de entre 30 y 35 centavos. Pero entre las manos de los intermediarios, el precio para el consumidor aumenta significativamente y ya en el mercado cuesta entre 75 centavos y hasta un dólar con 50 en épocas como la Semana Santa. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. ¡Gracias! ¡Gracias!